Jesús, ¿cómo se llama tu plato? Tocayo. ¿Tocayo? Sí, porque está aquí mi tocayo. Se lo dedicas a Jesús. Y se lo quería dedicar. Mira, qué bien, un honor. ¿Será porque estás orgulloso de tu plato o no? Por supuesto. A ver, cuéntame cómo... Pues a ver, yo mi verdura era en las judías verdes. Entonces se me ha ocurrido hacer una judía verde boloñesa. Y lo que he hecho es hacer tiricas de las judías verdes y saltearlas. Luego he hecho un tomate frito y luego con una hamburguesa la he desmenuzado y también la he sofrito. Y he hecho un huevo poché de codorniz y lo he puesto en medio. Luego los pétalos por encima y las hierbecitas esas, las típicas de decoración. Oye, pues te ha quedado la mar de rico, ¿eh? Tiene una pinta increíble. La pinta es muy buena. Por lo menos es fino, de una estética... Y la idea me parece muy divertida. Súper original. Súper original, ¿eh? Y te has pegado una currada con la judía verde, que me encanta. No hubiera pensado hacer para la judía, ¿eh? Y luego entender que con pocos elementos quizás se puede hacer algo bueno cuando está bien aliñado, todo es expresivo. La judía verde al freírla coge un volumen que ensalza el resto de ingredientes y es una textura muy agradable. Yo la verdad que me ha gustado mucho y la creatividad y cómo has trabajado, la verdad que... Está rica la carne y todo, el aliño, muy bien. Está rico, es divertido, es creativo y es muy resultón. Está rico. Gracias. Y yo diría, fíjate, diría algo más. Para mucha gente que la verdura a lo mejor no le hace demasiada gracia, seguramente que se las pueda comer así. Qué buena. Es una manera divertida de comerte la judía verde. No era fácil, te hemos visto y hemos dicho, uy, eso qué complicado que quede bien, tal. Y lo has bordado. Ya, ya, yo soy el chismo real y ahí yo, y digo, verás, esto me están poniendo verde. Está rico, está creativo, original. No voy de flipado, pero es que me ha quedado muy bien. Aspirantes, la cata ha terminado y llega el momento.